C.S., empresa dedicada a suministrar e instalar equipos de andén, puertas industriales, muros operables y equipo de ventilación HVLS. Con más de 20 años de experiencia en la industria, agregamos valor, calidad y seguridad a sus operaciones. Expertos en ofrecer soluciones de alto desempeño totalmente enfocado al cliente y a la aplicación específica. Soluciones innovadoras y productos comprobados, ofreciendo consultoría y especificación de proyectos. Especificación. Contamos con expertos consultores para el área de especificación técnica en todas sus líneas de productos y aplicaciones. Venta y suministro. Representantes de venta especializados. Certificados y entrenados por cada fábrica y marca que representamos, asegurando suministro de producto adecuado que proporcione solución a largo plazo. Instalación. Instalando confianza. Slogan que nos describe y producto de años de experiencia. Entrenamiento continuo. Recursos invertidos y personal calificado. Supervisión. Trabajamos con estrictos protocolos y códigos de calidad y seguridad, con certificaciones en OSHA 10 y 30 horas, DS3 y DS5. Usamos la mejor tecnología a nuestro alcance. Comunicación vía iPad y iPhone con jefes de cuadrilla, supervisores de calidad y de seguridad. Usamos sistemas de localización GPS en cada vehículo para monitorear las actividades de nuestras cuadrillas. Mantenimiento. Servicio post-venta es parte esencial de nuestra atención al cliente y usuario final. Contamos con cuadrillas de mantenimiento experimentadas en servicios preventivos y correctivos. Infraestructura. Contamos con 7 centros de distribución en El Paso, Bronzeville, Monterrey, Macamoros, Querétaro, Guadalajara y DF. Múltiples oficinas de venta en México, Centroamérica, Puerto Rico, Texas, Brasil y Colombia. Con 20 años de experiencia, la industria nos ha reconocido. CS, la autoridad en andenes y puertas.